¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este en nuestro canal Naida Loz Y estamos otra vez aquí en Bienvenidos a Strangel Bill, chicos y chicas Estamos lo más seguro que sea en el último episodio, chicos y chicas Haré una recopilación de fotos durante toda esta miniserie que me la hemos pasado súper bien Y yo creo que también vosotros la habéis pasado súper bien Por todos los comentarios y por todo el cariño que me habéis puesto Y bueno, estamos aquí, estamos con Brian Brian está aquí fuera porque acaban de adoptar él y Maya, acaban de adoptar un bebé Un bebé, chicos y chicas, aquí lo vemos Y os lo voy a enseñar ¡Tarán! Aquí este rubiecito, tan bonito A ver si puedo, si puedo enseñaroslo bien Que no se vea la mano Este rubiecito bonito de aquí Pues ha entrado en la familia, chicos y chicas No podían, llevaban un tiempo, no podían quedarse embarazadas Al final dijeron, bueno, pues yo quiero Vamos, que queremos ser padres Así que han adoptado a esa cosita rubiecita Mirad, 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 mirad cómo lo tiene ¿Ves? Ya puede cogerse un permiso familiar Os lo he dicho, chicos Mira, bueno, él se va a trabajar Los he metido en la unidad doméstica en estos momentos Porque, a ver, déjala en estos momentos Y tú, por favor, pújelo A ver, un momento, un segundo ¿Quién eres tú? Ah, Manuel Navarro Bueno, él se ha ido a trabajar Ha traído al peque Bueno, voy a alegrarle el día Voy a comprobar la situación del infante Que acaba de tenerlo Ay, enseñaron a hablar Voy a elogiarlo A ver, y vámonos Dejar aquí a Mark Por ejemplo Vale, y están aquí, pues, en casa de nuestro querido Alan y de nuestra querida Kylie Habida de comunicación Vale, no sé cuáles son sus rasgos A ver, ¿cuáles son? No sé qué es porque no me sale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es pegado? Vale ¿Es ha pegado? ¿Quién es pegado? Bien No pasa nada Ay, me encanta Me encanta esto Kylie está embarazada Está puntito a puntito De tener ya ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero si estás en el trabajo ya Estás en el trabajo Mira, este tipo de parto Inminente ya Así que mientras Ella está de parte Todavía lo de Yo estoy casado Como en vez de una Hubo dos Me encanta, me encanta Yo estoy viendo esto Y estoy De verdad Alucinando A ver, tú que ¿Cómo estás en necesidad? Por cierto Vale, mira ¿Tú tienes algo? Recién Pues Me da igual Ven aquí Y ya Es Yo que sé Es una carrera de resistencia Ay, perdón Chicos Todavía no ha nacido Nuestra pequeñaja O pequeñajo Que no sabemos que es Está aquí No sabemos Que A ver Espérate A ver si puedo Que esta casa También Es grande Y tiene Tiene muchas plantas A ver Le vas a enseñar A hablar ¿Vale? Enséñale a hablar Ahí está Tú has como madre Hay que cambiarlo Que lo haremos Lo haremos más adelante Porque esta serie Que termine aquí Chicos y chicas No va a ser la última vez Que veamos a ellos Los vamos a ver Con Con otra serie Ahora mismo Cuando termine esta serie Va a ser el final Vamos a terminar esta parte Pero Al cabo de un tiempo Va a haber también Una segunda parte Que La veremos Estamos aquí Haciendo Que pase el tiempo A ver ¿Cuándo venía el trabajo? A las dos Bueno Pues chicas y chicas Tenemos aquí A madre E Hijo Yo la verdad Esta pareja Me encantó Una barbaridad Me encantó muchísimo Maya Cuando la creí Y dije Es que esta tiene que ser La mujer De De Brian Es que no sé Me gustó Una barbaridad A ver El pequeño ¿Cómo va? Está aprendiendo ¿No? Ay Qué bonito Me encanta ¿Por qué estás enfadado? Palabras frustrantes Pobretito No pasa nada No pasa nada Pequeña A ver Deja a Alan Que ya sé que estás de visita Vas ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver ¿Dónde está lo de las tarjetas? Voy a tranquilizarlo primero Cielo Tranquilízate No te pongas así Enseñar a hablar No Te voy a abrazar Con afecto Ay Qué bonito Encima me encanta Te voy a contar Una historia graciosa Ay Me da una raya Cada vez que se buguea A ver ¿Qué podemos más? A ver A ver A ver Mirar Leer Enseñar a hablar No Eh Tarjetas didácticas Enseñar necesidades A ver Mirar Bueno chicos Creo que vamos a dejarlo Un poquito por aquí Ya nuestra querida Kylie Aunque esté embarazada Está de parto Invinente Cuando Regresaremos Cuando se ponga De parto Chicos y chicas Y Enseguida Enseguida Regresamos Para vosotros Va a ser en un segundo Para mí va a ser Vale Chicos Nos vemos en un segundo Vale Chicos y chicas Ya estamos aquí Nuestra querida Kylie Ha venido Está aquí en estos momentos Y se ha puesto De parto Chicos y chicas Vamos a ver Vamos a hacerla Que tenga Al bebé Da a luz Por favor Da a luz Que te queremos ver Todos Y vamos a ver Y vamos a ver Si es chico O chica No lo sé Vamos a ver Nombres Para bebés Aquí estoy Con la lista De nombres Que me dejasteis Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Aquí estamos Venga Por favor Kylie Que tú lo sabes Mira 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 Que se ha puesto Oye Por cierto Ven aquí tú Ven aquí Estás muy vacilón Bueno Que te queremos ver Ten al bebé Por favor Kylie Ahí está Espérate un momentito Voy a ponerlo De las paredes Así Y así La vemos mejor Ya lo sé Venga Ten al bebé Que todo el mundo Te está esperando Pero muchacha Vale Chicos y chicas Ahora sí que sí Va a tenerlo Que ha habido Un pequeño error Que no sé Por qué No me ha aparecido Venga Dale ahí Ahora sí Por favor Venga Ya lo sabemos Si lo sabemos Todos Ahora So So Sofia Por favor Me había desaparecido El bebé Y no lo tenía Venusa ¿Tiene una cosa Prevena? Está de parto Sí Venga Vamos a hablar Saca el bebé Ahí estás Venga Saca el bebé Todos Confiamos en ti Que se llame Es una niña Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Ven Ahí Por favor Acúnalo Acúnalo Que no sé Que había pasado Antes Chicos y chicas Que lo sabemos Ahí está Mira 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 Que bonita Me encanta Oh Oh Está llorando Está llorando A ver Vas A mecer También Vas A darle De comer Venga Venga Ya Ya lo sabemos Ya lo sabemos Pequeña Aja Es una bebé Me encanta Me encanta A ver A ver Ahí 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 Espérate un momentito Que quiero pillarla bien Bueno Si me deja Ahí estás Para de llorar Para de llorar Venga Venga Que te voy a dar el bibi Ahí está Ahí está Ahí está Ay que bonito Que bonita esta imagen También Chicos Yo Decidme lo que queráis Espérate un momento Que quiero Una foto bien Ahí Decidme lo que queráis Pero Esto Es Precioso Esto De los hijos Es una cosa Preciosa Pero bueno Yo a mí me gustaría más Que darle el pecho Porque se le doy Darle el pecho Se le pone el pixelado Yo veo eso Una tontería ¿Por qué una madre No puede dar la posibilidad En el juego? No puede Es que no se le ve nada Es que está la ropa Pero bueno Ahí La gente Lo ha pixelado Yo no tenía Sin pixelar Pero Gracias a Youtube Tuve que ponerlo pixelado Para que vosotros Pudierais verlo Chicos y chicas Vamos a ver Vamos a despedir esto Con una pequeña fiesta Así que Kylie Va a venir aquí Tenemos a la pequeña Bien Hacer a la parrilla Vas a hacer A ver ¿Qué te podemos hacer? Salchichas Con pimiento Venga Vete para allá ¿Cómo estás? Tú estás muy vacilón Estás muy vacilón Estás muy vacilón Mira Ven aquí Y nadar de forma vacilona Nadar con En serio En serio A ver A ver A ti te he dicho yo Que te fueras A asar Bueno realmente Ven aquí El pequeñajo Que esté por aquí ¿Dónde está el pequeñajo? Aquí Venga Vas a venir aquí Te vas a sentar Ay que se me ha ido Al trabajo ¿Cómo te me has ido Tú al trabajo? Anda ven Vente para acá Y estate también aquí Y ven aquí Max ¿Dónde está? Ah Viene el pequeño Max A ver Pero Bueno Eso me da igual Porque este No tiene Para la fama Simplemente Cámbiate el atuendo Ponte lo tuyo Y mientras Ella está ahí A ver ¿Te aclaras? ¿No te aclaras? ¿Sí? ¿No? Bueno Ven aquí Coge al bebé ¿Al bebé? ¿Dónde estás? Bebé Ahora que te he quieto Enséñale a hablar Enséñale al bebé A hablar al bebé Y mientras tanto Vamos a ver Vosotros parar Llamar a comer Simplemente Feli Déjate el ordenador Déjate el ordenador Vas a venir aquí Y vas A Coge Sírvete una ración Por favor Vamos a ver Una pequeña fiesta Vamos a quitar las paredes Pero por qué ¿Por qué no me hacen caso Los Sims? No me hace caso Ninguno Vale Creo que vaya Brian Ver qué ocurre Venga va Déjate el charlar Tú también Y vamos a comer Todos algo Mientras el bebé Está ahí Ahí está Vamos todos Vamos todos Muy bien ¿Tú dónde vas? No 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 Vas a venir aquí Y también te vas a servir Una ración Vale Tú siéntate ahí Brian También Cógete Otra ración Bueno En realidad Están aquí Pasándoselo en grande Hemos tenido al bebé A Sofía Tenemos al pequeño Mark También Están aquí todos Están aquí todos comiendo Ay Qué lata me da Cuando se buguea eso Me da Una rabia tremenda A ver Pequeñajo Ay Bueno Está ahí Ay Mira Se va ahí Con Qué Qué buena madre Va a ser Maya Bueno Pues chicos y chicas Hemos tenido al bebé Tenemos aquí Ya que no han podido Tener hijos Brian Adoptado Tengo que hacer algo Con ese Porque Cada vez que me alejo Yo creo que Es que tiene la misma Pero Ella le va bien Pero Él se buguea No sé por qué Pues bueno Chicos y chicas Aquí están celebrando Que Están todo bien Con sus familias Todo estupendamente A ver Déjalo que Tiene que decir algo Uy Qué bonitos que son Me encanta Y yo creo que su amor También pues Lo ha podido todo Y yo creo que Han tenido a la pequeña Tienen su vida Tienen A ver Colocar No No Bésalo Por favor Ay Mark Iba por el bebé Me encanta Venga 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 ves Eso es que Tiene el instinto El instinto De padre Protector Y lo hacemos Cambiar el pañal Sucio Y tú ven aquí Ven aquí Y también Con tu hijo Mira Bueno tu hija Mejor dicho Ahí está Cambiar el pañal Y Acúnalo Sí 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 Todo el mundo Lo sabemos Y yo chicos y chicas Creo que Lo vamos a dejar Por aquí Esta serie Termina Aquí A ver Ven aquí Acércate un poquito más Y yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Hacerse buenos amigos Colocar No Romántico Vamos a besarnos Aunque creo Venga A ver Os vais a besar O no os vais a besar Yo De verdad Ahí está Yo creo que A ver Vamos a ver Quiero una foto De esto Porque sí Creo que Su amor Al final Ha podido Con todo Yo estoy Uy 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 Han tenido A su hija Están Súper bien Yo estoy Súper contenta La verdad Esta serie Me ha encantado Muchísimo Aquí están Dándose un beso Están teniendo La fiesta En familia Están Disfrutando De la barbacoa Están teniendo Con sus hijos Adoptados Propios Están casados Tienen una buena vida Son héroes Y chicos y chicas Nosotros Nos vamos A ir Yendo De esta casa Esta casa En la que están Disfrutando Una barbaridad Se lo merecen De verdad Yo creo Yo creo que Vamos a darle Sus intimidades Que hagan Lo que quieran Con los niños Con todo Y tendremos Mirarla Por ahí Los vemos Los vemos ahí A Alan Y a Kylie Los otros Están también En la piscina Están cuidando Sus hijos Yo estoy muy contenta De esta serie Chicos y chicas Y que la hayáis Disfrutado conmigo Y la hayáis Visto conmigo De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Ahí los vemos A través de la ventana El héroe No es el que más Es el más persistente Chicos y chicas Y yo creo que Esto lo tienen Aquí ellos Y se lo merecen No es un adiós Es un hasta luego Esta serie Me gustaría También Tener Otro comienzo Me gustaría Que siguiera Como una segunda temporada Voy a preparar Todo lo que tengo Que preparar Para esta serie No va a ser La próxima serie Porque la tengo Reservada Una cosita especial Porque esta serie La tengo muchísimo Cariño De verdad Y vosotros También creo Que le tenéis También cariño Vamos a dejarlo Por aquí En estos momentos Los peques Están ahí Si tenemos La serie No van Aunque los veamos A ellos A los padres Va a girar En torno A los hijos A Mac Y a Sophie Por ahora Son bebés Infante Y ahora sí Que sí Lo dejo por aquí Muchísimas gracias De verdad Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me deis Muchísimas gracias Por haber visto Esta serie Y si eres nuevo En el canal De verdad No dudes En suscribirte Porque lo vas a pasar Genial Lo vamos a pasar Todos en grande Y ahora sí Que sí Yo me despido Con un Chao Chao Lo dejo Gracias por ver el video.